En 1884, el microbiólogo francés Charles Chamberlain inventó el filtro de Chamberlain que contiene poros más pequeños que las bacterias. A principios de la década de 1890, el biólogo ruso Dmitry Ivanovsky utilizó este método para estudiar lo que se conoció como el virus del mosaico del tabaco. Al mismo tiempo, varios otros científicos demostraron que estos agentes, más tarde llamados virus, eran diferentes de las bacterias, y unas 100 veces más pequeños. En 1899, el microbiólogo holandés Martinus Beigerink observó que el agente solo se multiplicaba cuando se dividían las células. A principios del siglo XX, el bacteriólogo inglés Frederick Tword, descubrió virus que infectan bacterias, y el microbiólogo franco-canadiense Félix de Reye, describieron virus que, cuando se agregan a las bacterias que crecen en agar, conducirían a la formación de áreas enteras de bacterias muertas. La invención del microscopio electrónico en 1931, trajo las primeras imágenes de virus. En 1935, el bioquímico y virólogo estadounidense Wendell Meredith Stanley, examinó el virus del mosaico del tabaco, y descubrió que estaba compuesto principalmente de proteínas. Poco tiempo después, se demostró que este virus estaba hecho de proteínas y ARN. Un problema para los primeros científicos fue que no sabían cómo cultivar virus. El gran avance se produjo en 1931, cuando los patólogos estadounidenses desarrollaron la influenza, y varios otros virus, en huevos de gallina fertilizados. Algunos virus no se pueden cultivar en huevos de gallina. Este problema se resolvió en 1949, cuando John Franklin Enders, Thomas Uckle Weller, y Frederick Chapman Robbins, desarrollaron el virus de la polio en cultivos de células animales vivas. Los virus coexisten con la vida dondequiera que ocurra. Probablemente hayan existido desde que evolucionaron las células vivas. Es posible que hayan surgido repetidamente nuevos grupos de virus en todas las etapas de la evolución de la vida. Su origen sigue sin estar claro, porque no se fosilizan. Así que las técnicas moleculares han sido la mejor manera de formular hipótesis sobre cómo surgieron. Hay tres teorías principales sobre el origen de los virus. Primero, la teoría regresiva. Los virus pueden haber sido alguna vez células pequeñas que parasitaban células más grandes. Finalmente, se perdieron los genes que ya no necesitaban para una forma de vida parasitaria. Las bacterias Rickettsia y Clamidia son células vivas que, como los virus, solo pueden reproducirse dentro de las células huésped. Esto da crédito a esta teoría, ya que su dependencia de ser parásitos puede haber llevado a la pérdida de los genes que una vez les permitieron vivir por sí mismos. En segundo lugar, la teoría del origen del escapeo celular. Algunos virus pueden haber evolucionado a partir de fragmentos de ADN o ARN, que escaparon, de los genes de un organismo más grande. El ADN escapado podría provenir de plásmidos, fragmentos de ADN que pueden moverse entre las células. Mientras que otros pueden haber evolucionado a partir de bacterias. En tercer lugar, la teoría de la coevolución. Los virus pueden haber evolucionado a partir de moléculas complejas de proteínas y ADN, al mismo tiempo cuando las células aparecieron por primera vez en la Tierra, y habrían dependido de la vida celular durante muchos millones de años. Música 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 Música